¡Suscríbete al canal! 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 ¡Burro! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Fueros! ¡Fueros! ¡Qué está el crimen! ¡Fueros! ¡Fueros! ¿Fueros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Malta gente, Rodríguez! ¡Mucha gente en el RAC! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede, Rodríguez! ¡No puede! ¡Mesa! ¡Nico, Nico, Nico! ¡Vamos! 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 Hay que empezar a jugar afuera. ¡Vamos! Hay mucha gente afuera. Hay mucho espacio. Mucho espacio para ustedes. Pepe, Pepe, Pepe! Pfff! ¡Aquí está el negro, hay mucho espacio! ¡Juan igual! ¡Igual! ¡Igual! ¡Paciencia, paciencia! 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 ¡Paciencia, paciencia, paciencia! ¿Te acuerdan? Germán, mira por adelante. Tiene el tinto con el agua. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mirá loco! ¡Ger! ¡Ger! Llaman para adelante en defensa. Estamos muy cerca del rack. Hay que abrir un poco más. ¡Vaya! ¡Ale,口! ¡Vaya! ¡Ale Mati! ¡Ale Mati! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Arión, que es bottomless! ¡Afuera! Ahí, coleguine. ¡Ale, ale, ale! ¡Vive, ve! ¡Subí, ve! ¡Subí, ve! ¡Selga! 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 ¡Selga, suella! Acá Jorge, Jorge, coordinada, trae gente. Más gente, más gente, Jorjito. No se cierren, no se cierren, no se cierren. Bien, bien, chocos. Seguí, seguí, seguí. Jorjito, ciego, ciego. Cuidado, cuidado, cuidado. Dale, sí. Dale, 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 dale. Sí, fija, fija, fija. Darío, Darío, con el perro. No te pases, no. Arriba. Erron. Vení. Atenez. Arriba. Bien, ven. Bien, Darío. Dos, dos, dos. ¡Atenez! 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 ¡Fue con la mano! ¡No partimos con la mano! ¡No la eliminamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nacho, vamos! ¡Vámonos corriendo, tranquilo, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Dale, hermano! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fuera! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Sillenos! ¡Máquelo! ¡Báquelo! ¡Mu다� Zacate! ¡Fgu stay yeah! ¡Bamá! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡¡Gracias! ¡Ay no hay! Ahora hay que subir muy rápido . ¡Más rápido! ¡P***! 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 ¡Afuera P***! ¡Aba, abasto! ¡Jol van! ¡Al ruego! ¡70! ¡F***! 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 ¡Volvés, volvés, volvés, volvés! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Matías! ¡Más atrás, Mati! ¡Más atrás! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay que tirarse, por favor! ¡Gracias! 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 ¡No he retirado los errores, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Aquí está! 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 ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos atrás! ¡Vamos manejando! ¡Así que está mejorando! ¡Vamos! ¡Vamos a traer la pelota! ¡Vamos! ¡Vamos Rodrigo! ¡Vamos Machi! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Qué bueno, Andrés! ¡Qué bueno! ¡Bien, bien! ¡Bien, Andrés! ¡Bien decidido! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arnold! 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 ¡Fuera! ¡En voto! ¡Selva a buscar! ¡Miren afuera! ¡Miren afuera! ¡Miren la formación! ¡Miren! ¡Miren adelante! ¡Miren adelante! ¿Qué te dije? Que no entendiste. Basta. ¡Cien por ciento, eh! ¡Cien por ciento! ¡Mandru! ¡Dale! ¡Hago gusto y vamos! ¡Dale, vos sí! ¡Dale! ¿Cuánto faltan, Don Chico? ¡Bien, negro! ¡Bien, negro! ¡Bien, negrito, bien! ¡Vamos, Gustavo! ¡Mucho, Gustavo! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Arriba! 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 ¡Plejante! ¡Caba el hombre! No se le equis strategy ¡Denemos! ¡Denemos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sácalos! 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 ¡Venemos! 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 ¡Bien! ¡Aplausos! ¡No le has hecho la puta! ¡El asistro! ¡El asistro, Rodrigo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Gudius! ¡Dulio, Gudius! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Buen! ¡Bien! ¡Bien lleno! ¡Bien! ¡Bien, cheto! ¡Viva! ¡Jugáralo! ¡Jugáralo y burro! ¡19 para la leche! ¡Bien, cheto! ¡Estos se metieron para la leche! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Gracias!